Hay veces en las que la moda sale de las revistas y los portales web de los magazines para llegar a las pantallas grandes y chicas. Hola, soy Lorela Pequeña Pasarela y en esta ocasión te traemos 10 documentales o películas que tienes que ver sí o sí. Número 1. Franca, Chaos and Creation. El director Francesco Carosini rindió homenaje a su madre, Franca Soxani, la legendaria editora jefe de Vogue Italia. Es una de las mujeres más importantes del mundo de la moda y el arte, desde lo más ridículo hasta lo más sublime. Sus sorprendentes pero a menudo polémicas portadas no solo han roto las reglas, sino que también han establecido las pautas de la moda, el arte y el comercio en los últimos 25 años. Es imposible no reconocer la clara importancia que tuvo Franca y el por qué algunos números de Vogue Italia son objetos de coleccionista actualmente. Básicamente, una de esas personas que de una u otra forma revolucionaron el concepto de moda. Franca, Chaos and Creation fue lanzada el 2 de septiembre de 2016. Tiene una duración de 80 minutos y en este momento la puedes encontrar en Netflix Latam. Número 2. Dior and I. Este documental nos traslada dentro de la casa de Dior. El director de este documental desde un comienzo sabía que pasaría algo que marcaría la historia tras la despedida de John Galeano. Todo el mundo estaba atento a qué pasaría con la legendaria marca francesa. Y cuando se empezó a rumorear que llegaría Raf Simons, todos los ojos del mundo de la moda estaban encima, así que decidieron crear esta pieza. Se puede apreciar cómo es la llegada de Raf Simons a Dior desde el primer momento y, por supuesto, cómo sería la realización de su primera colección de alta costura como director creativo para Dior. Se siente bastante personal porque se ven las vulnerabilidades del diseñador, pensamientos e incluso cosas similares que tiene con Christian Dior. Básicamente, es un viaje un poco más personal con la conexión de Christian y Raf. Finalmente, para terminar en una obra maestra que solo refleja la dedicación de su grupo de trabajo. Del director Frédéric Schenk. Fue estrenada el 8 de julio de 2015. Tiene una duración de 89 minutos y desafortunadamente no sabríamos decirte dónde puedes encontrarla por políticas de YouTube. Sin embargo, una búsqueda del nombre en Google bastaría para encontrarla. Un documental que no te puedes perder. Número 3 de September Issue. La legendaria editora de Vogue, Anna Wintour, como ya sabemos, es quizás la persona más importante del mundo de la moda de los últimos años. Que de hecho, si no lo has visto, te dejamos por aquí un videíto donde te contamos la vida de Anna. Lo que quería hacer el director con este documental era introducirnos a un mundo que aparentemente creíamos conocer para mostrarnos en realidad todas sus caras. Año tras año, cuando llega agosto, la gente corre a comprar el número de septiembre de Vogue. Y la edición del 2007 sigue siendo una de las más grandes de la historia. Y en este especial documental vemos cómo fue toda la realización. Nos muestran momentos íntimos, divertidos, inesperados y sorprendentes de Anna Wintour y su equipo. Para mostrarnos la pasión que rodea a los creadores de Vogue. Desde sus viajes a la semana de la moda de Milán o París. Pasando por numerosas sesiones fotográficas y reuniones del equipo para tomar decisiones editoriales. The September Issue fue dirigida por R.J. Kutler. Fue estrenada el 11 de septiembre de 2009. Tiene una duración de 90 minutos y como con la anterior no tenemos conocimiento de alguna plataforma que la tenga. Pero que con un par de clics la encuentras fácil. Número 4. McQueen. Este es un documental en homenaje a uno de los diseñadores más talentosos de la historia. Y uno de los más influyentes del siglo XX y XXI. El genio de Alexander McQueen. Si no has visto nuestros tops de Alexander McQueen te los dejamos por aquí. Toda la importancia e increíble trabajo de McQueen se ve en este documental. Repleto de entrevistas con el diseñador y grabaciones caseras de su familia y amigos. Donde vemos toda su revolución. Reflejando la belleza salvaje, la audacia y la vivacidad de su diseño. Básicamente es una revelación íntima del propio mundo de McQueen. Que celebra un genio radical e hipnotizante de profunda influencia. Se puede percibir un poco mejor fragmentos de su mente. Y citado de Vogue, el fruto de una mente tan torturada de la que solo podía brotar belleza. Una belleza oscura, pero belleza al fin y al cabo. McQueen fue dirigida por Ian Bonehout y Peter Etetke. Estrenada el 8 de junio de 2018. Y tiene una duración de 111 minutos. Al igual que con las anteriores, la puedes encontrar fácilmente en internet. Número 5. Martin Margiela in his own words. Este documental fue quizás uno de los más importantes y más sabiendo aún cómo era Margiela. Que si no lo has visto, tenemos un video donde te contamos por qué es uno de los diseñadores más misteriosos. Margiela nunca mostró su cara en público y evitó las entrevistas. Pero reinventó la moda con su estilo radical a través de 41 colecciones provocadoras. Así que cuando salió este documental fue todo un hito. Nadie podía creer que por fin Martin fuera a hablar frente al mundo. Lo cierto es que como tantas otras cosas, no está claro por qué el creador belga ha decidido por fin dar la cara. O mejor dicho, las manos porque sigue sin airear su rostro. Y contar su propia historia durante una hora y media. Ni siquiera el director del documental lo supo. Pero haya sido por las razones que sea, vale toda la pena ver este documental de este increíble diseñador. Que es una total leyenda. Margiela in his own words. Fue dirigida por Rainer Holzmer. Estrenada el 15 de octubre de 2020. Tiene una duración de 90 minutos. Y no es tan difícil de encontrar en internet. No hay más seasonings. Número 6. Westwood. Punk icon activist. Una de las personas más importantes de la escena británica, Westwood, fue grabada durante dos años por la directora del documental, Lorna Tucker. Dicho por muchos, este era el homenaje íntimo y conmovedor que Vivian Westwood merecía. Fue uno de los íconos culturales y de moda de nuestro tiempo, quien es responsable de muchos estilos distintivos de hoy en día. La película combina material de archivo, reconstrucciones bellamente diseñadas y entrevistas con la fascinante red de colaboradores de Vivian. Guiándonos en un viaje desde su infancia en la Derbyshire de posguerra hasta las pasarelas de París y Milán. Lastimosamente, esta película no fue el agrado de Vivian, quien entablaría una denuncia, porque ella dice que el documental no muestra todo su activismo, sino que se basa más en archivo. Pero a pesar de esto, es un muy buen documental. Este documental tiene una duración de 78 minutos y fue estrenada en el 2018. Valenciaga, como ya lo hemos dicho antes, es uno de los diseñadores más importantes e influyentes de toda la historia. Lastimosamente, no se le dio todo el reconocimiento que merecía cuando estaba en vida. Dicho por el director, la finalidad principal de este documental era demostrar cómo Valenciaga continúa siendo un referente de la historia de la moda. Y para realizar este filme, ha hecho un gran proceso de investigación. Estuve casi año y medio por todo el mundo y me ha costado muchísimo, porque el diseñador era muy reservado y en 50 años de trayectoria no dio ninguna entrevista, por lo que no había nada, solo leyendas urbanas. El documental tiene tres ejes narrativos. El histórico, que cuenta cómo llegó y desarrolló sus creaciones en París. El proceso de confección de un traje que Valenciaga hizo en 1953. Y la repercusión que ha tenido y tiene este diseñador en la moda. Sin duda alguna, uno de los documentales totalmente imperdibles de uno de los diseñadores más increíbles, pero más desconocidos. Valenciaga, permanecer en lo efímero, sería dirigida por Oscar Tejedor. Estrenada en el 2009, tiene una duración de 60 minutos y creemos que el link que te dejamos en la descripción lo puedes ver sin problemas. Este documental se centra en el evento benéfico más grande del mundo, el Met Gala, que normalmente se realiza el primer lunes de mayo, excepto este año. Y que si no lo has visto, te dejamos por acá un videíto donde te contamos todo lo que tienes que saber sobre este increíble evento. La famosa Gala del Met es organizada por el Instituto del Vestido y por Anna Wintour, quien minuciosamente prepara cada detalle para que salga a la perfección. Y este documental nos muestra toda la magia del Met. Su complicada elaboración, la logística y la gala que acompaña la exhibición China a través del espejo. La película también muestra la vida cotidiana de Wintour y cuestiona la moda como arte, con hermosos visuales que a cualquier amante de la moda encantará. The First Monday in May fue dirigida por Andrew Rossi. Fue estrenada el 15 de abril de 2016. Tiene una duración de 90 minutos, al igual que con las anteriores, esta película documental la puedes encontrar por internet con un par de clics. Número 9. Celebration. Este documental nos muestra los últimos años de vida de Yves Saint Laurent, captando los últimos minutos del diseñador. Alejado del foco de la prensa, Yves Saint Laurent diseña sus últimos modelos rodeado de la gente que siempre le ha apoyado, asistentes, modelos y azafatas. Está a punto de dejar un mundo del que ya no se siente parte. Mientras tanto, Piech se dedica a confeccionar los homenajes que tendrán lugar tras el fallecimiento del modisto, y cuyo papel consiste, en parte, en convertir al ícono en un mito. Este documental captura los últimos momentos de Yves como creador. De hecho, desmiente muchos mitos creados alrededor del diseñador. Grabado entre 1998 y el 2001, Celebration se sumerge en la actividad cotidiana de la casa de moda, capturando la intensa preparación de los desfiles, las colecciones y otros eventos importantes. Un silencioso y tímido Saint Laurent, siempre acompañado de su famosa mascota Moujik y da muchos sentimientos de nostalgia. Un documental totalmente imperdible, con el que recomendamos discreción, pues no por nada, Piech se encargó de que no saliera al aire durante bastantes años. Además, que es inevitable ver el delicado estado de Yves. Fue dirigido por Oliver Meiru. Número 10. Valentino, el último emperador. Este documental muestra los 50 años de Valentino, como un homenaje a su increíble obra y su vida. Cuando conocí a Valentino, conocí a dos personas, a Valentino y a Giancarlo Giametti, su socio durante más de 50 años. Es la relación más increíble que nunca he visto en mi vida, dijo el director del documental. Para el director, el dúo Valentino Giametti representa la pareja más duradera del mundo de la moda. Están muy interconectados y tienen una increíble historia, que no es solo de moda, es también sobre el imperio que han construido a lo largo de 50 años, agregó. Muestran además todo el mundo exclusivo y de lujo que rodea al diseñador italiano. Muchas de sus más increíbles creaciones y el por qué es y será uno de los más importantes siempre. Valentino, el último emperador. Fue dirigida por Matt Tiernauer y estrenada en marzo de 2009, con una duración de 93 minutos. La podrás encontrar en internet fácilmente con un par de clics. No, 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 no.